y para terminar Pablito Fábregas está en la película claro, es verdad la película abre con una escena de Pablito Fábregas mira, todo tiene que ver con todo los padecientes que hay que ir a ver, fundamental verla este fin de semana porque eso marca también la posición en los cines aquellos que estén decididos a verla decididos que vayan igual exactamente muy bien están hechas pelotas que el bebé todavía no nació y ya lo quiere criticar a ver, a ver, a ver, como sería solo que dije no digan a mi que yo no dije nada del bebé de que estabas embarazada, que conservé el secreto aplicaste un instastory diciendo llegaron los pañales para el bebé de Agustina 20 días antes de que vayan a la mujer y sabí que dijo Agustina cuando me echaste el grupo te cortó por lo sano, dijo ¿podés bajar eso por favor? que vas a tener una guardia en la puerta te lo dije a vos, no lo puse en el chat ah, esto es terrible bueno ay, por favor bueno, entonces si van a poner un chat que sea de cosas que hago durante los bloques y no de las guarangadas que digo al aire fuera del aire imagino igual Gaby que en terapias de grupo ha visto cosas peores sí, claro hay cosas que se ponen muy criticantes hay momentos que son muy bravos, muy difíciles porque, digamos, esto que parece acá parece como un paso de comedia quiero decir, en un grupo por ahí sería un motivo de agresión verdadera para, hace 5 años terapia de grupo está claro que viste que hace todo ella viste que hace todo para, aquí estaba estaba Marce estaba Darín estaba Shishiro ay, está Marce yo soy Freud yo soy Freud yo soy transaccional estaba Freud estaba Lacan no yo me analicé con Jung en India todos los veranos ay, no me dan los tiempos no importa no, que me gusta que me parece re lindo bueno, es mi terapia es una linda dinámica en el momento ¿cuál sería la recomendación? mira, yo las veces que he tenido un grupo terapéutico ha sido siempre como complemento digo, con pacientes que se analizaban en privado yo decía qué bien le vendría un grupo y entonces cuando tenía 7, 8 pacientes que me parecía que podían sumar que un grupo les podía hacer bien era un tiempo limitado decía, bueno este grupo va a trabajar un año cada uno le aportaba sí, y después trabajamos también el otro esa es una linda combinación pero a mí me sirvió mucho bueno, hasta luego vamos a implementarlo vamos a implementarlo vamos a implementarlo estamos entonces comprometidos chicos, nadie puede abandonar un placer tenerte, la verdad gracias por la invitación muchas gracias es un placer recomendamos ver la película el libro es excelente así que tenemos que apostar al cine argentino con todos los actores geniales que hay el director en fin está todo asegurado muchas gracias mañana Lía Salgado agarrate Catalina para vos doctor Apolo para vos doctor Apolo se quedan con la doctora los queremos pasenla el mundo chau